usted está diciendo al público que yo soy consumidor así que déjese señor que yo me voy a quedar con lo que dice por eso mi reacción fue entonces esperemos yo creo que alianza no creo sino alianza superior alianza marca distancia el consumo interno no aunque también en cuanto a copa libertadores está ahí ya que viene de perder contra mineiro pero el consumo interno pero la noticia sería hoy que inicia a las 8 de la noche inicie cueva las acciones porque caramba todo tiene su límite está prestando la atención a eso total cual y suscribo lo que dice la muy buenas tardes para todos perdón 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 suscribo lo que dice que parte de la parte de cueva todo lo que ha dicho hablo de paolo guerrero hablo lo de cueva habló lo de esta situación que tiene que recuperarse que es un buen jugador de que más yo quiero saludar al público de alianza pues cuando cuando cueva está hablando de alianza 1 y 37 la disculpe el caso para todos nuestros amigos estamos en vivo saludo para mi contertulio 8 de la noche es el partido para el público arbitraje del señor edwin ordóñez y en la cual más allá de tener la alineación de ambos equipos no creo no creo sino no podría no no se ve de héctor ordoñez tito ordoñez no no dirigiría por este partido porque porque le parece que es lógico que el primo dirija el manto de dudas no ningún de ex o señor éste como sabe conozco al señor héctor ordoñez conozco a su familia y consulté en su momento y me dijeron que consultó no consulté señor le pregunté a los dos pero el tema si la acusación que me dicen que está medio complicado la denuncia hecha del presidente de coxol con relación a estos dos ex jugadores ya se rectificó señor ya se rectificó señor yo hablo en la mañana escúcheme no no se ha rectificado lo que ha dicho los ha mencionado y ha dicho yo en ningún momento los he acusado directamente lo que he dicho yo mencionándolos es que han hablado con jugadores de mi equipo pero poco tiempo que queda no puedo hablar de alianza al favor pero eso yo decía yo decía la que comprueba vaya y usted señor que dijo pero ha dicho pero ha dicho pero dicho y después dijo hijito cuando llamó el señor ya el señor ya o sea que trate sino que le hago diciendo que el jugador sánchez y el jugador de doni negra en una conversación los ha citado que ellos son los que están detrás de la mano de partidos que habían hablado con jugadores de su equipo y ayer ayer sale a decir en el programa con jugadores de su equipo yo no he dicho eso hay que tener mucho cuidado por si acaso hay que tener mucho cuidado por si acaso ayer el señor dijo que usted había dado una alegría equivocada del milán no totalmente como equivocada en la información de mencionar leado y le hago nunca fue el goleador desde que no me lo jugó y que hago me quedo callado mire mira sé que se pasa el tiempo por eso revise el público el programa de ayer ya está la alianza se la repito si quiere alianza alianza o alianza alianza por eso no busque al final de alianza alianza ya gente el que el ida libre que el ida libre tita es bañada en plata 11 919 bañada en plata eso en el arco que lujo ojo en el arco tengo a alineación de hoy reviste primera reunión de tomen o más tarde hoy de alianza 8 de la noche hoy para que lo diga en su programa porque he visto sus programas y usted repite todo lo que se dice acá sarabia del arco marcador que insulta perú sí y se vuelva por todo lo que sea caso de solos perú sí por derecha si uno a marc y tiene que uno levantar la noticia no señores hoy arranca cueva este es la alineación del no ya siga sarabia en el arco perú sí por derecha desde escueleando al lado porque es cualidad 50 por esos 35 años de emoción mundial se le cayó el negocio cuando areca no llegó al mundial se le cayó el negocio a quien ahí se le cayó el negocio porque los periodistas estamos para informarlo primero elogiar criticar y también dar salidas consejos como periodistas que somos ya pero porque eso es el negocio está machacar 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 qué propones que propones como periodista que propone al salir nada cuando ya se le cayó el negocio el pago de gareca alianza lima ahí está cuidado 1 a 0 sarabia del arco perú sí por derecha lado por izquierda pareja centrales no está zambrano a hoy no está zambrano migues con montoya migues con montoya más adelantados en la volante en la volante poco juega garcía no juega garcía ni zambrano universidad como como que la gente los entres titulares no juega así sea pero estoy dando una alineación señor después después de los amos después de los amos y después de los amos o sea te está escueleando si es que me sigue escueleando me sigue escueleando ya señor 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 quien dando la alineación yo usted ya siga primero de la alineación y luego desglosamos aprenda señor lo que no ha aprendido en 53 años de trayectoria aprenda se le da al público la alineación no se le da al público la alineación de ahí desglosamos quien salió quien no salió 53 años y no aprendió nada no usted no me ha venido enseñar a mí a hacer periodismo usted no sabe usted no sabe nada del periodismo el señor y yo he demostrado señor 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 usted acaba de decir que juego está en el equipo yo le estoy dando una alineación usted me ha pedido una alineación no se confunda usted no me ha pedido que desglose la alineación correcto la alineación va zarabia peruzzi migues montoya lago bayón concha costa cueva reina y la revista esa es esa libreta en mano de su voz podría ser destruida si iba a destruir la envidia entonces ya de acuerdo a esta alineación señores de acuerdo a esta alineación de alianza de acuerdo ese no dice este la alineación oficial de normalmente porque hay errores en ese 11 con toda seguridad en uno se va a equivocar pero como es que sí me cambio el apellido si no es así más bueno señores para el público porque sentir gente ignorante sería sólo no gente ignorante no suma el programa señores hincha de alianza de acuerdo a esta alineación hoy no van a estar señor es que es ignorante usted señor y le voy a decir por qué estoy dando una alineación que usted mismo me ha pedido y la cuestiona primero déjeme terminar con la alineación después que termine con la alineación ahí dígame ahí dígame esto esto bueno señores de los titulares de los titulares de la gente que es que no me ha dicho que porque el moño rojo porque esto así que cuidado cuidado pero señor gol si usted me está pidiendo la alineación o sea es consciente de lo que está hablando una es consciente de lo que está hablando una y ese es un dolor yendo cuando lo yo no tengo dolor yo estoy tranquilo tranquilo yo estoy tranquilo del partido yo no estoy diciendo al inicio este señor yo no lo voy a sacar de su casilla señor y bueno sí 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 por este evidentemente no va garcía no va zambrano no va castillo bueno está poniendo a concha estoy desglosando pero si usted vaya para cada vez que se hubo dice algo usted se altera no me altero le enseño a hacer periodismo al señor como los caballos y vaya para adelante bueno este viene recogiendo horas vamos cosas y vengo recogiendo ahora y la recojo muy bien a porque yo hay información que critico elogio elogio puro refrito y doy salidas alternativas yo no soy todo malo todo malo 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 es un refrito me pide la alineación esa es su chamba esa es su chamba ya se la alcanzo se la doy me pide la alineación usted usted va a respetar señor le voy a dar esta libreta la va a respetar o no no la va a romper es increíble no acá está acá está me pide la alineación ahí está la producción se ríe la torra borradea ahí está muerto este señor este señor me pide la dirección y dice que ya la hace 2 a 0 Lucho dice que hay borrado Lucho Goliade este es Goliade el centro delanteo barcos ya terminó ahora la Vallejo la borradera quiere actualizarse con el teléfono no trae información no va, no llama eso es lo que al público le digo no llama nadie no llama la fuente a ver Vallejo tengo a grados cabello está comparando a fuentes el portero informa bien no estás en esquina jugando sapo no te detiene en tu casa al público le estás diciendo ya, ya, ya pero se da cuenta que bien trabajas porque por un lado tiene la alineación es que la tengo acá yo también la tengo acá a grados yo sé que la tiene ahí y la tiene ahí adentro grados pidió alineación pidió alineación se la di después dice todo el centro de los periódicos le di el árbitro y después dice ¿cuál es el árbitro? ahí está bajando al sótano ya estamos en el subsuelio bueno le voy a decir para mi público que tal en 10 minutos de masa estoy como Brasil-Uganda grados en el arco cabello por derecha por izquierda Quiñones parejas centrales Ascues ex Alianza Lima y Garcés luego delante primera línea volantes Fuentes ex Alianza Lima con Isique luego Felucho Rodríguez va por derecha va por izquierda Vanegas como media punta va perdón perdón disculpe Felucho Rodríguez también ha sido ex Alianza como está mencionando los ex Alianza también también no también gracias Lucho no sabía Vanegas por izquierda se le ha ido va Vélez que ya sale su nacionalización y Mena Jorley Mena en la delantera 1-4-5-1 Sebastián Abreu está con todo su equipo hoy en Matute 8 de la noche arbitraje de Erwin Ordóñez Acaba de decir que juega con 2 puntas ahora ya cambió ahora juega con 1 acaba de decir ¿Quién ha hecho 2 puntas? media punta estoy diciendo Vélez media punta Vélez me ha hecho media punta Vélez media punta Vélez estoy diciendo pero al principio dijo el señor que usted había dado 2 puntas media punta Vélez estoy diciendo que usted escuche mal hasta producción se ríe quiere hacer show ya señor ya señor cuidado con el jajaja cuidado con el jajaja ah si si cuidado con el jajaja cuidado con el jajaja porque la gente está que se ríe no tiene argumento mete al jajaja a que se refiere con el jajaja señor ya va tres veces me puede decir me puede decir no me puede decir señor Goz me puede decir no 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 cuando él habla de que yo me pongo una vez de la pena escucha jajaja no es que usted hace unos días viene con esa vaina y yo le voy a pedir que se desabueve oye ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿quiere que pise el palito? escúchame porque usted le está diciendo al público que yo soy consumidor así que déjese huevadas ya oye 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 no hemos perdido hemos perdido no 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 ya no aguanté una dos ¿cuánto le aguanto? ¿cuánto le aguanto? ¿usted me ha visto a mi drogarme? señor el tema está fuerte ya basta nada más el tema está defiéndase defiéndase con fútbol defiéndase si no sabe aprenda de mí yo le voy a enseñar si en 53 años ha pastoreado a la gente defiéndase como sabe aflore su trayectoria a mí no me va a venir acá a acusar y a ponerme adjetivos ya matosa ya terminaste esos pedazos de ignorante no 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 ya eso ya ya tú eres un ignorante y no eres nadie eres una basuraza ok no ya espérense así que tú crees que yo me voy a quedar con lo que dices con las estupideces ya 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 te vas a la mierda yo te voy a quedar así ¿quiere hecho? ay ya vas a ver yo te voy a quedar no no eso no no caja no voy a estar ¿qué pasó? espera ahora no no te voy a esperar te voy a esperar ya espera ¿tú sabes con quién? bueno vamos a ver fútbol ya creo que el programa no va a parar no va a parar el programa cortito fue un programa intenso oye pero qué barbaridad una pena ¿no puede usted le permite? a yo pero en todas las listuras que ha dicho yo no permite estas cosas que se vaya no sé dónde vive de qué cloaca lamento lamento lo que ha pasado yo no voy a ese yo no lo siento pero ¿quieren que no le voy a contestar? es mucho que esté acá hombre es demasiado ya que esté en este programa es demasiado que busque otra cosa qué barbaridad bueno Alianza si hoy gana súmala ya se escaparía se escaparía porque el próximo partido de Alianza Municipal el fin de semana y también es alcanzable porque en el medio para el medio local Alianza está Galopando y obviamente este detrás está la U esperando pero lo que ocurre y no hay que olvidarnos que con con Panucci la U perdió Camelato o sea ahí perdió la U Camelato claro bueno tres o cuatro partidos doce puntos y los puntos no se recuperan se consiguen otros pero no se recuperan ¿cómo cómo recuperas cuántos fueron tres o cuatro al hilo que perdió la U difícil y ahí ahora en el en el en el factor en el factor de de sumar y restar es muy complicado es muy difícil este quizá la sorpresa sea en la noche que este Vallejo pudiera alcanzar un empate pero no no la Alianza está repito está galopando perfecto estamos en el instante final del programa yo estoy en shock debo reconocer por yo no sé por qué se asusta usted por lo que no no es que me asuste estoy en shock ha sido intenso usted ha marcado un rostro de preocupación de preocupación estoy preocupado estoy preocupado no me gusta ver a ustedes peleando no señores pero el que el que pierde los papeles con toda facilidad es este señor todos los improperios pues repito cuando le llegue su carta notarial va a saber que es cierto y yo va a saber que es verdad entonces ahí quiero ver y ahora que en el plano de legislación se está se está buscando ¿no? disposiciones que vayan contra la prensa para que las penas sean efectivas ¿no es cierto? cuatro años penas efectivas porque por esta cuestión de difamación te da un añito dos añitos y no vas a la casa y eso va a salir cuatro años y que me espere ya estoy lo voy a buscar a este señor a ver si es cierto no nos vamos nos recontramos voy a ver si es cierto a ver a ver perfecto nos vamos hasta mañana chau chau ¿dónde está? pues